¿Sabías que en Sumatra se descubrió el pez más pequeño del mundo? Solo mide 7,9 milímetros de longitud. Le gusta vivir en aguas oscuras que presentan un nivel de acidez al menos 100 veces superior al del agua de lluvia. Es muy probable que esas condiciones ambientales extremas impongan limitación en los recursos que utilizan para sobrevivir, lo cual causa su pequeño tamaño. Los científicos están fascinados con este pez tan singular. Es lamentable que muchos de los lugares en los que se encontró este pez en la primera década del siglo XXI hayan desaparecido, pues se eliminó el agua, se cortó el bosque y se plantó palma para obtener aceite. Este pez, el cual está emparentado con la carpa, se le llama Paedocypris progenética, también llamado el pez más pequeño del mundo. See you soon.